Tigre es educación. Por eso creamos los dos primeros jardines maternales en Don Torcuato y Tigre Centro. Construimos nuevos edificios para escuelas primarias y secundarias. Y todos los años realizamos obras de mantenimiento y renovación en las escuelas existentes. Ampliamos el Centro Universitario Tigre y también ampliamos su oferta, incorporando la Universidad Nacional de las Artes. Todo esto no es casualidad. No es mera propaganda. Es gestión. Es dedicación. Son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Trabajo es igual a logros. Tigre es mi vida.